Música Familia, muy buenos días, que alegría saludarlos Me alegra que estén todos conectados a esta hora de la mañana Para recibir la palabra del Señor Y poder iniciar este día número 20 del ayuno de primicia Recuerda que no podemos iniciar un solo día sin leer la Biblia y sin orar Porque esto es lo que sustenta el ayuno, la palabra del Señor Si tú te desconectas de la oración y de la palabra Vas a tener un ayuno como una piedra pesada sobre ti Pero si lo haces de acuerdo a la instrucción bíblica Va a ser de gran bendición En la carne no vemos la hora de terminar este ayuno Pero en el espíritu, algunos me han dicho que quisieran incluso seguir No solamente 21 días, sino hasta los 40 días Y para que alguien hable así o piense así Es porque está muy conectado con el Señor Esto no es una religión, es una relación personal con Dios Esto es un ayuno de primicias Donde nos ofrecemos al Padre Celestial Voluntariamente desde los primeros días del año Donde le decimos Señor, aquí estoy Mi vida es tuya, haz conmigo lo que tú quieras ¿Cuántos piensan de esa manera? Y si no piensas así, te recomiendo, lee la palabra Porque esto es lo que nos conduce a agradar al Padre Celestial Que desde el cielo nos ve Esto que hacemos, este ayuno de primicias Es una de las formas en que nosotros crecemos espiritualmente delante de Dios Por eso yo insistía en un video anterior Que no podemos dejar que mi relación con Dios se limite a 21 días No, mañana que acabamos, si Dios lo permite La idea es continuar conectados con nuestro Padre Celestial O sea, que a donde quiera que te pares, a donde quiera que vayas Tú eres un hijo de Dios que obedece la palabra Y respetas lo que dice su palabra Porque eso es lo que va a alumbrar a aquel perdido que está allá afuera Cuando ven a alguien que obedece a Dios Estás alumbrando con tu testimonio Y ese testimonio es el que va a atraer personas a los pies de Cristo Por eso es que no te puedes desconectar Mañana que concluyamos Por el contrario, vivir conectado 100% y seguir para adelante Hoy es el día número 20 Y estamos trabajando con muchos textos Pero nos basamos para los retos en Isaías 58 y en Mateo 25 Y vamos a leer el versículo 36 de Mateo 25 Donde vamos a trabajar con este texto el día de hoy Hoy es el reto número 6 El último de los 6 retos Y lo importante es obedecer a Dios No tanto lo que el pastor diga No, porque yo estoy ahí incluido también Estoy incluido en obedecer a Dios Tú vas a hacer el reto y yo voy a hacer el reto Porque las órdenes las está dando Dios a través de la palabra Y todos sus hijos debemos obedecer Entonces la orden para el día de hoy es Mateo 25.36 y dice Estuve enfermo y me visitasteis Estuve en la cárcel y viniste a mí Esa es la palabra con la que vamos a trabajar el reto número 6 Esta es una orden de Dios para toda la iglesia Para todos los seguidores del Señor O sea, tú y yo Y la orden es muy clara Estuve enfermo y me visitaste Estuve en la cárcel y viniste a mí ¿Qué vamos a hacer en este día, familia? Prepárate Déjate usar por el Espíritu Santo Para llevar buenas noticias Aquellas personas moribundas Aquellas personas que están enfermas Aquellas personas que están encerradas No sé a dónde tengas que ir en este día Pero déjate guiar por el Espíritu Santo ¿Cuál es el reto? Ir y visitar a alguien que se encuentre enfermo Puede ser un familiar Puede ser un vecino Puede ser un amigo Y orar por él Bendecirlo Presentarle al Señor Jesucristo Si no tienes un familiar o a nadie enfermo Porque gloria a Dios Pero tienes a alguien en la cárcel Ve y visítalo Y llévale las buenas noticias del Señor Jesús Esas noticias que abrirán las puertas O las rejas de la cárcel donde está Porque la palabra es la que trae libertad al cautivo Y tú puedes ser el instrumento de Dios Para que esa persona que está privada de la libertad Reciba verdadera libertad Entonces hoy te animamos a eso El reto de hoy es ir y visitar a un enfermo Ir y visitar a una persona que esté en la cárcel Y poder hacer esta tarea Sabemos que no todo el mundo tiene o personas enfermas O gente en la cárcel Y gloria a Dios Entonces hemos incluido un tercer grupo de personas Para que no dejes de hacer la actividad Y cumplamos toda la voluntad del Señor Si tienes a alguien con el que no te hables Con el que te ofendió Con el que estás disgustado Ve y búscalo Visítalo Y háblale del amor de Dios Para que hagas cumplir la palabra No me estás obedeciendo a mí Yo estoy igual ahí Obedeciendo a papá Dios también Juntamente contigo Y esa es la orden para todos en este día Y la idea de este ayuno es Que la carne mengue Para crecer en el espíritu O sea, obedecer a Dios En este tercer grupo Sabemos que el diablo no quiere Que uno visite personas Con las que uno tiene rencores O malos tratos O algo pasó O hayan heridas del pasado Pero el Espíritu de Dios Dice claramente a su iglesia Tenemos que estar en paz con Dios Y con los hombres En otras palabras Nos trata de decir el Señor Ve y perdona a todo aquel Que tengas que perdonar Aún Si tienes que pedir perdón Ve y ponte a cuentas Con ese hermano Con ese amigo Con ese papá Con esa mamá No sé con quien tú tengas Que ponerte a cuentas Entonces el reto de hoy El reto número 6 Es ir y visitar A los que estén enfermos A los que estén en la cárcel O aquella persona Con la que tengas una diferencia Para ponerte en paz Con esa persona Esa es la orden Todos debemos de cumplirla Y el segundo objetivo es No dejes de predicarle a Cristo Que esa persona Que tú vas a visitar hoy Háblale del amor de Dios Déjate usar por el Espíritu Santo Para que ella sea conducida Al arrepentimiento Y Cristo la perdone Por la predicación Que hoy el Espíritu de Dios Va a poner en tu boca Amén Bien Hay dos cosas más Que tenemos que tener en cuenta Para ir a cumplir El reto de hoy La primera Es que no olvides Cuidar tu salud Y cuidar la salud De las demás personas O sea Comprometete A cumplir Los protocolos De bioseguridad Tapabocas Alcohol Y distanciamiento Amén Y lo segundo Es que no olvides Llevarle un detalle No olvides llevarle Un presente Porque estamos enlazando El reto del día miércoles Con el reto De hoy día sábado Recuerda que La palabra que Dios nos daba El miércoles Fue en Génesis capítulo 32 Y 33 Donde hablábamos Que dos hermanos Estuvieron disgustados Por muchísimos años Jacob y Esaú Y Jacob Oró a Dios Para que Preparara ese encuentro Con su hermano Y sanar el corazón Y dice que después de orar Él preparó Un presente Para llevárselo A su hermano Y fue un presente Muy numeroso Muy grande Muy llamativo Aquí no tanto es Lo llamativo Aquí es un presente Que toque el corazón O aquel detalle Que tú sabes Que va a alegrar El corazón De esa persona Que tú vas a visitar Por lo bien Que la conoces Hay personas Que se alegran Con cosas muy sencillas Pero porque saben Que esa persona Que le trajo ese detalle La conocía muy bien Así que Si tú no olvidas Estos detalles Estas recomendaciones Que hemos aprendido Por la palabra Con toda seguridad Vas a tener un día De éxito Para la gloria del Señor Y vas a alcanzar Un alma O quizá una familia Para Cristo ¿Cuántos quieren apuntarse Para llevar a cabo Ese reto el día de hoy? Espero que toda la iglesia Lo esté haciendo Y antes de concluir Para que oremos Y para pedirle La dirección Al Espíritu Santo Y salir a hacer el reto En este día Quiero dar una recomendación final En este reto último En este reto número 6 No vamos a tomar Ni fotos Ni videos Vamos a hacer Lo más prudente Es posible Para guardar El corazón De aquella persona A la cual yo voy A ir a visitar Amén Queremos hacerlo Para Dios En secreto Para que sea Esa familia O esa persona Esa alma Alcanzada para Cristo Para no darle lugar Al diablo Espero que haya quedado claro Realmente el reto Es muy sencillo Es una orden bíblica Todos nosotros Los que amamos a Dios Debemos de ir a cumplirla Para que así demostremos Que nos estamos rindiendo Al Padre Desde los primeros días Desde los primeros días del año ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar Vamos a pedirle al Espíritu Santo Su bendición Su protección Y que nos guíe A esa persona indicada Que hoy va a recibir La bendición de Dios A través de tu vida Y a través de mi vida Padre te damos Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor En esta mañana Nos presentamos Delante de ti Como iglesia Señor Pidiéndote perdón Primeramente Por todos nuestros pecados Y rogándote Señor Que nos muestres Tu voluntad Para nosotros En este día Señor Revelanos Cuál es esa persona Que necesita Una visita De parte tuya Señor Yo no soy Eres tú A través de mi Lléname con tu Santo Espíritu Ministra corazones Sana enfermos Restaura vida Señor Saca a libertad A los cautivos Y a los oprimidos Por el diablo Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y aun si mi corazón Está airado Enojado Con algún hermano Algún vecino Con mi padre O mi madre Ayúdame a sanarlo En esta mañana Con un perdón Señor Llévame a donde Me tengas que llevar Pero que sea Tu Santo Espíritu Guiándome Y Señor Presento la iglesia Para que la llenura De la gloria De tu presencia Les acompañe Que la nube Shekina Sea sobre cada uno De nosotros En este día Llevándonos Al lugar Preciso A la persona Indicada A la persona Que tú elegiste Para que en esta hora Reciba el poder De tu perdón A través de la predicación Que pones en nuestro corazón Y Señor Nos disponemos Para que hagas con nosotros Conforme a tu voluntad Como dice la palabra Te abramos Padre Hijo Espíritu Santo Y en tu presencia Queremos descansar En el nombre de Jesús Amén Y Amén Familia Ve en paz Ve en victoria Porque no lo haces tú Lo hace el Espíritu de Dios A través de ti Así que conviértete En ese predicador En ese canal de bendición Para los miles Que hay allá afuera Y empieza con este reto Número 6 Aunque sea alcanzando Una persona O quizá Una familia completa Bendiciones Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Has prometido que a mí Nada me faltará Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo El mejor amigo En el que puedo yo confiar Estuve enfermo Y me viniste a ver Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Nadie como tú Me diste un nuevo amanecer Me diste el abrazo Que necesité Me diste abrigo Amor y fe Nadie como tú Se canta con la mano Arriba todo Gracias a ti Eres la fuente del amor Gracias a ti Eres consuelo en mi aflicción Gracias a ti Eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti Eres mi amparo y fortaleza Y me diste un nuevo amanecer Porque en ti En ti En ti lo tengo todo Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Me has prometido darme de la paz Que nadie puede dar Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Eres mi vida de gozo Y felicidad Estuve enfermo Me viniste a ver Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Nadie como tú Nadie, nadie, nadie Me diste un nuevo amanecer Me diste el abrazo Que necesité Me diste abrigo, amor y fe Nadie como tú Gracias a ti Eres la fuente del amor Gracias a ti Eres consuelo en mi aflicción Gracias a ti Gracias a ti Eres mi amparo y fortaleza Gracias a ti Y fue Jesús Porque en ti En ti lo tengo todo Eres mi paz, mi hacedor Mi refugio y mi proveedor Mi fuerza y mi canción Eres mi paz, mi consorador Mi refugio y mi proveedor Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti 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 Gracias a ti Gracias a ti Eres consuelo en mi aflicción Eres consuelo en mi aflicción En ti En ti lo tengo todo Do ya Lo debo a ti Lo debo a ti Gracias por ver el video.